No se puede combatir durante el día mismo. El destino alcanza a los pueblos cuando se rompe precisamente esta armonía. Hay una responsabilidad del Estado en generar las condiciones de seguridad y garantizar la función de la sociedad de vida humana. Pero hay una responsabilidad también de la sociedad de vida humana. Es entendible y compartimos el reclamo ciudadano por lo que no ha sucedido en materia de seguridad, pero no podemos abonar a este contacto que realmente debilite el mismo Estado y a la larga de la vida humana. Tenemos que ser muy efectivos en orientar que las estrategias de descuelto impacten en el público a los que menos tienen y hacer un aliento para que los que tienen sean un tanto más generosos y aporten a los recursos que requiere el Estado para su funcionamiento. Nosotros en la Cámara de Diputados concluimos.